¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Noob Entertainment. El día de hoy detrás de cámara tenemos de regreso al señor Chay Guzmán Alberto de la Vega, que regresa de sus vacaciones. Señor Chuy, ¿cómo le fue? Muy bien, muchas gracias por esta oportunidad de descansar y ahora sí a darle con todo este este nuevo periodo de mi vida, de mi carrera profesional. Espero lo disfrute con su sueldo rebajado porque le di una semana y se tomó como dos y media. No sé si a mi hijo le parezca. Hoy detenemos por un momento más las reseñas de anime de la temporada de invierno 2019 para traerles una reseña y opinión de película, hay que decir que también es de anime y que pudimos disfrutarla este fin de semana pasado y que si aún no la han visto se dice que aún va a seguir en la Cineteca pero no lo hay confirmado. Y estamos hablando de Mirai no Mirai o Mirai Mi Pequeña Hermana. Esta película que se estrenó el año pasado en Japón y que fue nominada desde los Globos de Oro hasta los Oscars y hecha por algunas de las mismas personas que han trabajado en otras películas como Summer Wars, The Boy and the Beast, Wolf Children, la chica que saltaba a través de tiempo y nos presenta a Kun, un niño de cuatro años al que le presentan sus padres a su nueva hermana menor, lo cual empieza a desagradarle ya que está acostumbrado a ser hijo único y después de varios desastres que empieza a crear conoce a su hermana menor pero del futuro con la cual empieza a vivir pequeñas aventuras y a entender el significado más que nada de la familia. Esta película que ha sido muy aclamada desde el año pasado y que aquí en México también fue bastante bien recibida, hay que ser honestos, pienso, y esto no es sólo una opinión mía, ya he escuchado otras reseñas similares, que está un poquito sobrevalorada. Voy a empezar con esto, honestamente no he visto los demás trabajos de estas personas más que Summer Wars, conozco un poco de ellos pero jamás he visto las películas ni leído manga, que también hay manga, pero tan solo Summer Wars me pareció mejor que esta. Sí, la película tiene un hermoso mensaje sobre la familia y la manera en la que lo manejan me parece muy bueno. No sólo la familia actual del niño, sus papás, su hermana pequeña y él, a incluso el perro que también lo incluyen, sino también sus antepasados, sus abuelos, sus bisabuelos, todos forman una parte muy importante del niño y entre todos, por así decirlo, lo ayudan a entender este significado de la familia. Ese es el mensaje de la película. Pero siento que podrían haberlo retratado de una mejor manera. Vamos a mezclar un poco personajes con la historia y comenzamos con precisamente el protagonista, Kun. Sí, es un niño que era hijo único hasta que llega su pequeña hermana, está acostumbrado a ser el consentido y también vemos que sus padres como que no son los mejores padres. Le han dado todo lo que quiere, lo consienten con todo lo que pide y no lo cuidan lo suficientemente bien. Entonces el niño puede hacer cualquier cosa y ni siquiera lo castigan, apenas lo regañan. En especial el papá, que vemos que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Su papá trabaja como freelancer ahí en la casa, pero nos damos cuenta de que tampoco sabe hacer las tareas domésticas que al tener a la pequeña Mirai le toca quedarse en la casa y ocuparse de todo mientras la mamá está descansando o también va a trabajar después. Vemos que es un completo desastre, que es muy despistado y lo malo es que también se centra tanto en el trabajo que no se percata lo que pasa con los niños o se olvida de cosas importantes. Y la madre, más que nada, es más responsable pero no sabe cómo lidiar con las cosas. Entonces llega un momento en el que Kun se comporta de una manera agresiva, muy chillona, hay que decir que hasta llega a pegarle a la bebé. Cosas que si yo hubiera hecho no me lo hubiera acabado. ¿Está de acuerdo señor Chuy? Muy correcto. Y de hecho al principio vemos al niño emocionado por conocer a su hermana, pero en cuanto llega y ve que requiere de mucha atención, atención que él antes tenía, se empieza a comportar de una manera nefasta. Al menos a mí, y sé que a otras personas, le pareció bastante irritante el protagonista. Sí, es un niño de cuatro años de edad, ya dijimos que consentido, se entiende por qué es así, pero siento que llega a distraer bastante. Termina siendo tan odioso que ya no disfrutas otros aspectos de la película. Y digo, entre comillas esto no está de todo mal porque la película sí está estructurada, es la familia que los padres no saben muy bien todavía cómo criar a sus hijos, de hecho se piensan si han sido buenos padres y entre todos como familia van mejorando. Ahora el personaje de Mirai, o bueno la Mirai del futuro, Mirai del futuro sí, de hecho es un juego de palabras porque Mirai es futuro tal cual, y la película se llama Mirai del futuro. De hecho siento que tenía que haber aparecido más en la película. Aparecen las escenas de imaginación o fantasiosas que tiene el niño, malditas drogas. Siento que para ser cedriaco protagonista o una parte importante de la película que incluso lleva su nombre, le faltó tiempo en pantalla. Y aún así por lo menos podemos decir que cumple con su papel. Pero siento que los hechos fantásticos que le ocurren al niño, como el de encontrarse con su hermana pequeña pero del futuro, o imaginar como humano a su perro, encontrarse con sus abuelos y bisabuelos en el pasado, no ayudan como decirlo, como a distraerte de los dos aspectos como los desastres que hace el niño. Si es una película animada, es una película digamos infantil, y si te parece demasiado fantasioso y no te gusta que te den tan poca información de por qué pasan las cosas, sólo va a terminar desagradándote. Y sabes, siento que eso puede jugar en dos sentidos, tanto puede ser muy bueno o puede ser malo. Repito, puede ser un poco más mi opinión personal, pero al menos sé que hay otras personas que piensan lo mismo. La historia avanza de muy buena manera, es fluida, te da el mensaje adecuado, pero es cierto que tiene detalles que siento que no a todos les va a agradar del todo. No a todos va a agradar del todo. Ustedes entendieron. La animación, al menos en cuestión de escenarios, es excelente, súper detallada, hecha lo más realista posible. Los personajes son más sencillos, simplemente están hechos como que lo necesario para marcar al personaje, incluso carecen de sombras, lo cual hace que contrasten bien con los escenarios. Fuera de ahí es fluida y tiene algunos cambios en la animación un tanto interesantes, un poquito de CGI también. Yo realmente no hay como quejas en ese lado. La música creo que es de lo que más me gustó, porque tenemos varios tipos de... sí, tanto de score como de soundtrack. Todo se maneja muy adecuadamente de acuerdo a cada una de las escenas. Tenemos detalles incluso de que solo son pequeñas notitas de piano o son algunos coros, de repente unas cuerdas. Depende de la escena va cambiando, entonces tenemos muchos estilos de música aquí en la película. Y ya para terminar el video y evitar hacerles spoiler, vamos con mi opinión personal y calificación. Honestamente siento que ya metí mucho de mi cuchara en lo que les dije anteriormente, pero esta es la impresión que yo tengo de la película. Repito, al menos a mí me ha gustado más Summer Wars, que es la única película de esta gente que he visto. Siento que más bien tendría que compararla con las otras, por lo menos con Wolf's Children, que creo que tiene una temática similar a la familia. A mí sí me llegó a desagradar bastante el protagonista. Me desesperaba que de verdad los papás no sabían qué hacer con él. No digo que le digan una tunda, pero pues sí había que controlarlo un poco. La niña incluso salía perjudicada. Entonces a mí me pareció irritante, me desespero un poco. Las escenas fantasiosas, pues sí me quedó a deber un poco, por lo menos una explicación, no sé. Si me voy por la parte de que si es una película un tanto más infantil, fantasiosa, está bien. No me voy a meter más con eso. Me encanta el mensaje que dan al final con todo esto de la familia, porque de eso trata la película. Pero siento que es el único, digamos, levantón que me dio. O sea, venía de una historia como que muy sencilla. Sí, te mete comedia, da risa, pero la sentí algo plana. Y ya está este final que realmente te impacta. Es algo más, un poquito más atrás. Con una escena en la estación de tren, los que ya la vieron me entenderán, que es incluso hay unos cambios en algunas cosas con la animación y se torna un tanto oscura. A partir de ahí es cuando empezó a atrapar más mi atención. Yo le voy a dar una calificación de 7.5, yo creo. Sí me gustó. Me parece una buena película, pero incluso no una película merecedora de premios. Se puede decir que tiene un buen desarrollo de personajes, gracias a todo lo que vive el niño, porque no solo lo ayudan a crecer a él, sino también a los papás. Me gusta mucho la animación, principalmente por los escenarios. Aunque personalmente soy más de que haya un equilibrio entre los escenarios y los personajes, o que incluso los personajes tengan más detalle. Y ya, no diré más porque estoy seguro que voy a ser muy criticado. Solo digo que me gusta mucho el mensaje de la película, me gustó la película, pero pienso que está sobrevalorada. Y eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle manita arriba, comentar, compartir y suscribirse para nuevo contenido. Dar en la campanita para que les avise cuando subamos un nuevo video. Y seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram y una que otra red personal que voy a dejar por aquí. Y ya sin nada más que comentar aquí me despido. Yo soy Lalo Fonseca. Yo soy el señor Chuy Chay, o como prefieran. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Chau. Chau.